Nos encargamos del segmento tradicional de ESPN mexicanos en el extranjero y por supuesto fue jueves de Europa League y vamos a hablar del gran triunfo del West Ham, el equipo de Edson Álvarez, donde el mexicano hizo gol y asistencia, un desempeño espectacular en 54 minutos de juego. De hecho, los Hammers festejaron hasta en las redes sociales ese gol. El machín fue titular en el partido ante el Friburgo en la jornada 6 y el canterano de la América firmó una brillante primera parte, dos oportunidades creadas, 93% de precisión de pases, tres duelos ganados, tres recuperaciones. ¿Hay algo que estas estadísticas no digan, Eli? No, está todo perfectamente bien, que lo ha hecho muy bien la verdad Edson Álvarez desde su llegada al West Ham que ha entendido lo que le pide el entrenador, lo que le pide David, sobre todo en fase defensiva, que luego sabemos que Eddie, como nos platicó hace poco a Edson Álvarez, que así le dicen sus compañeros cariñosamente, pues lo ha entendido perfectamente la fase defensiva y en este partido contra el Friburgo también lo vimos en fase ofensiva. El pase que mete, cómo se asocia, cómo hace el gol, creo que la verdad que Edson Álvarez es más allá de la adaptación y que siempre sabes que en la Premier la velocidad a la que se juega, que es un fútbol también físico, de transiciones muy rápidas, y que él tiene también esta característica de meterle la pausa, porque así se da el gol, le mete la pausa. También ha mejorado en el tema de recepción de espaldas, creo que no solamente es hablar de lo bien que lo puede hacer en un partido, sino que el futbolista siga sin alcanzar su techo, que siga mejorando. Y creo que es el caso de Edson Álvarez, que no lo vemos lamentablemente así cuando llega con selección mexicana, pero en el West Ham ha caído entre algodones, ha caído muy bien, ha mejorado, y estos resultados lo terminan avalando, ¿no? Lo bien que se asocia, cómo se entiende perfectamente en este partido con Paquetá, con Bowen, realmente creo que es un cierre de año 2023 espectacular para Edson Álvarez, que nos demuestra que sigue teniendo esa posibilidad de hacerse una mejor versión de futbolista. Y se había perdido el pasado partido ante el Fulham por enfermedad, sin embargo, ¿tú crees que es titular en el equipo de Dave Moyes, Barak? Sí, claro, sí, lo es, y además, tiene su mejor semana por lo mismo, porque justo cuando se ausenta por enfermedad, el equipo pierde 5-0. Casualidad, causalidad, si hubiera estado él, le hubieran metido 5, le hubieran metido 7, seguramente no. En cualquier caso, la lectura es esa. Cuando está Edson, el equipo está bien dentro de sus inconsistencias, que es un equipo muy inconsistente el de David Moyes, y justo sin jugar ese partido contra el Fulham, pues el equipo queda 5-0 y da la sensación de que es no solamente titular, sino indispensable. Y no solo eso, sino que a las 72 horas juega en contra el Friarburg, un equipo muy competente en la Europa League, y es la figura del partido, y bueno, ratifica las sensaciones de que es un elemento muy importante para el West Ham. Bueno, ha encontrado también en David Moyes un técnico que le ayuda mucho, ¿no? Hay ciertas posiciones en el campo, un centro delantero, por ejemplo, sufre mucho, por lo general, con David Moyes como entrenador. No te ayuda mucho, te deja aislado, tú y tu velocidad. Cuando eres un medio centro, en un equipo de David Moyes, estás muy bien asistido, sobre todo en este caso por Ward Prowse y por Sauchek. En el medio campo, más allá de con la pelota, lo que habla Eli, ¿no? Por las bandas, con Paquetá, con Bowen, la calidad diferencial que tiene este West Ham. Que cuando conecta es un equipo muy agresivo, es un equipo que castiga, es un equipo mal educado, irreverente, que tiene una transición defensa-ataque como pocos, ¿no? El tema es, cuando necesita el West Ham tener la iniciativa en los partidos, como en contra el Freiburg, se le suele atragantar. Y con Edson Álvarez, ahí está la responsabilidad de que no solamente a nivel defensivo sea el soporte de West Ham, sino que también, junto a Sauchek y Ward Prowse, puedan tener soluciones y que no solo dependa de Bowen y de Paquetá por las bandas, el desequilibrio de este equipo. Entonces, tiene el sistema ideal, está en el equipo correcto, donde no hay la presión de un Big Six. West Ham tiene que mejorar mucho, por supuesto, pero Edson Álvarez llega además a un sitio que estaba muy bien protegido por Declan Rice. Y en la medida en la que no se espere de él que sea un nuevo Declan Rice, porque no lo va a hacer, porque es un jugador distinto, porque no tiene esa capacidad de tocar en largo con tanta precisión como Declan Rice, porque no tiene el gol, a pesar de que ahora mismo quiera manifestar lo contrario, que sí tiene el nuevo jugador del Arsenal. Pues en la medida en la que no se le quiera comparar con él, va a ser triunfada en el West Ham. Claro. Ahora tú me dirás, Fer, ¿qué te gustó más? ¿Si la asistencia al primer gol o el gol de Edson Álvarez? Y lo digo porque este fue el primer tanto del jugador desde que vino procedente de Amsterdam. Yo creo que encontrarte con el gol y encontrarse por primera vez, después de un par de semanas en el fútbol inglés, ahora es cierto, en competencia europea, con el festejo del resto de sus compañeros, y creo que por el partido que ha jugado este será el momento que recuerde Edson Álvarez. No es un futbolista para llegar a gol con frecuencia, y a eso se ha referido Barak, incluso es un futbolista que se siente mucho más como central, como defensor central, que como medio centro. Y la salida es la que le reclama Moïse, aunque regularmente lo que le he visto a Edson Álvarez en la temporada, para ser sinceros, es mucho más sin la pelota, es decir, acortar diagonales de sus rivales, entrar al área para asistir a los centrales, cubrir la espalda del lateral cuando sube. Esas son las acciones que hacen a Edson, desde mi perspectiva al menos, un futbolista apetecible para cualquier entrenador, porque sabe que está encontrándose con un futbolista que entiende de sus espacios, que entiende de dónde ir y jugar cuando sus compañeros así lo necesitan. Y es eso lo que más se ve de Álvarez, que es su capacidad para llegar al arco. Pero cuando se ve en pocas ocasiones esto, y cuando la culmina, como la ha terminado en el partido ante el Freiburg, creo que nos quedamos con esta acción, con la acción del gol, ¿no? Claro. Bueno, vamos a pasar a Raúl Jiménez, porque este fin de semana enfrentan al Newcastle. Sabemos que Raúl Jiménez, Eli, marcó ante el West Ham, ese partido que se perdió Edson Álvarez, pero es importante para él cada uno de los goles. Su propio técnico ha, bueno, alabado lo que es la alegría del jugador para desempeñarse en el día a día. Estoy muy contento por él, dijo Marco Silva. Es un gran profesional, juega con una sonrisa en la cara, y eso es lo más importante para mí. Nos imaginamos, Eli, que esa sonrisa tiene que ver con que él mismo se siente o se ha reencontrado después de ese terrible accidente que casi pierde la vida. Sí, yo creo que el tema de Raúl, aquí hablando obviamente de los mexicanos, y ya platicamos de Edson, en el tema de Raúl, todo pasa más por una situación de recuperar tu carrera, ¿no? Hablabas de esa lesión que yo creo que ha marcado la vida de Raúl, no solamente como deportista, sino fuera de la cancha, el miedo de poder haber perdido la vida, el miedo de qué iba a pasar con tu familia, todo esto yo creo que directamente tocó la mentalidad de lo que quería Raúl Jiménez, y ha sido resiliente, se ha levantado muchos ya dando su carrera por terminada, porque evidentemente la lesión que tuvo no era sencilla, y él perdiendo la titularidad, regresando, haciendo goles, o sea, nunca ha sido un fútbol que baje los brazos, y me parece que por eso habla bien de él y habla de la sonrisa, porque más allá de marcar, o a lo mejor que el resultado final puede o no favorecer al equipo de manera colectiva, creo que en cuestión individual Raúl necesita eso, volverse a sentir futbolista, volverse a reencontrar con el gol, volver a vivir esto de lo que viven los delanteros, que son las anotaciones. Entonces, por un tema emocional y de recuperar y de recuperarse, creo que para Raúl Jiménez esto es una gran noticia, que si bien a lo mejor ya poniéndolo en escenarios más complejos que este partido contra Newcastle, creo que puede ser un lindo partido, un partido de alta exigencia, más allá de eso que Raúl va a tener confianza, y le demuestre a la entrenadora y a los compañeros que está para cuando lo tomen en cuenta, creo que es una muy buena noticia para el mexicano. De ahí a que todavía creo que tiene mucho que mejorar o recuperar esa versión que en algún momento le vimos a Raúl, todavía no la tiene, pero cuando regresas a las anotaciones, a lo mejor te quitas algunos fantasmas que todavía atormentaban a Raúl Jiménez. Y que no se nos olvide que en esa goleada del Fulham al Nottingham, en ese 5 a 0, Raúl Jiménez había marcado dos goles. Luego su gol ante el West Ham, y ahora se viene el Newcastle United en el St. James Park. En total suma 4 goles en sus últimos 5 partidos. ¿Estás optimista con Jiménez, Barak? Sí, sí. Me gusta el Fulham, me gusta el trabajo que está haciendo Marco Silva, me gusta lo que tiene alrededor Jiménez, con William, con Iwobi, que qué pasa en los años, y ahí sigue con Palinha, que es un gran futbolista, con un equipo muy diferente a lo que era el Wolverhampton, de Nuno, donde más destacó Jiménez. Es un equipo que tiene la pelota, que tiene la iniciativa, que le exige mucho más de lo que mejor sabe hacer, que no necesariamente son goles, que es un delantero, y se tiene que especializar en eso, pero combinar ser parte a la hora del engranaje ofensivo con un equipo que realmente tiene futbolistas técnicos y que suele dominar los partidos, y a veces los marcadores, y que está haciendo un trabajo el portugués muy bueno. Entonces, soy optimista con el Fulham, y por ende soy optimista con su centro delantero, Silva apostó por Jiménez, cuando realmente era una apuesta de mucho riesgo, sin tener en el equipo otro centro delantero de delantías, como para pelear su puesto, Vinicius de Córdoba-Rid, son las alternativas, Jiménez aún sin meter gol, mantuvo la titularidad de la mayoría de los partidos, y en las últimas jornadas está metiendo goles. Si Silva lo metía de titular, aún cuando Jiménez no metía goles, su equipo ganaba, entendía que el delantero hace más cosas, que solamente anotar, y que por ello, en los buenos partidos, por ejemplo, contra el Liverpool, que pierde en 4-3, no mete ninguno de los tres goles, Raúl, pero hace un buen partido, así lo entiende Silva, hace titular de nuevo, y le gana 3-0 al Wolverhampton, y no mete ningún gol Jiménez, ¿cómo puede ser? En el centro delantero, tres goles, no le mete gol a nadie, más que aquel que metió, en tiempo de compensación, un partido que ya tenían perdido, 3-1, contra el West Ham precisamente, y el hecho de que Silva apostara con él, apostara por él justo en los partidos, en los que su equipo ganaba, pero su delantero no metía gol, te habla que Raúl Jiménez está funcionando, y está haciendo lo que quiere su entrenador, y que si además lo complementa, con lo más importante para un delantero, que es anotar, como lo ha hecho en los últimos partidos, pues no queda de otra, más que ser optimistas, con la realidad actual, del Fulham, y de su delantero, se vienen partidos muy duros, contra el Núñez, esta de capa caída, sabemos que el calendario, de la última semana, del año, en la Premier League, te satura de partidos, los últimos 10 días del año, más la primera semana de enero, van a marcar el destino, tanto de Raúl, como del Fulham, pero sí soy optimista, claro. Claro, de la jornada 17 a la 20, se va a jugar, antes de que termine el año, y en el medio, bueno, el próximo 19 de diciembre, hay una Carabao Cup, unos cuartos de final, contra el Everton, que el Fulham está a 5 puntos, del Newcastle United, en la clasificación, de la Premier League, que clase de partido, esperas, como para creer, Fernando, que sea o no complicado, que Raúl Jiménez, continúe su racha ganado, goleadora. Bueno, va a ser complicado, sería complicado, en cualquier contexto, porque el Newcastle, tiene un plantel, con individualidades, que superan, a lo que ha armado, Fulham, con Marco Silva, al frente, la realidad es que ahora, dentro del contexto, de un equipo herido, como el Newcastle, por su eliminación, en la Champions League, te encontrarás con, quizás, el peor de los escenarios, para el Fulham, porque llegarán con hambre, de tratar de recuperarse, no es un equipo el Fulham, de ponerse, de situarse, en el campo del rival, para atacar, sobre todo, cuando enfrenta a un conjunto, con, de nuevo, superioridad, individual, como la que lleva, Newcastle, para este partido, con lo que, yo creo que será fundamental, aguantar, el embate, de los primeros minutos, primeros 15, 20 minutos, y, y tratar de entrar en el partido, ser, ocasiones muchas, no van a tener, y en esto será fundamental, una figura como la de Raúl Jiménez, el, el mayor rematador, del Fulham, en toda la temporada, y creo que, como decía Barak, un futbolista que ha encontrado, complemento, al, me parece, la recuperación, de su estado físico, primero, algo que le ha dado confianza, para, para, probar, con mayor frecuencia, ser él, un futbolista, de muy buenos dotes, técnicos, de asistos, en la temporada, y, y esto, sumado, a su capacidad, para definir dentro del área, es cierto, que tampoco es una cuota, como para, lanzar cohetes, ¿no? a la, a la altura de esta temporada, cuatro goles, para un centro delantero, en una liga como la Premier League, no es, una, una cifra, que, a muchos le vaya a llamar la atención, pero sí, llama la atención, siendo, Raúl Jiménez quien es, y sobre todo, viniendo de donde viene, este tipo de cosas, que se le han, ha ido dando en esta temporada, un equipo, que le dé la confianza, que le permita recuperar su estado físico, que con esto, vuelva a sentirse el futbolista, eh, de nuevo técnico, que es, y que a partir de ello, todo se conjugue, para que cuando llegue el arco, empiece a buscar la pelota, en el fondo de la red, esto me parece que está encaminado, a no la recuperación del Jiménez, que sabíamos, ver antes de la, de la lesión, porque eso ya no se va a ver, pero sí, un mejor Raúl Jiménez, desde la lesión para acá. Claro, y cada gol, que marque Jiménez, Eli, ya sabemos, que el Jimmy Lozano, y toda la selección mexicana, está optimista, ¿no? Pues debería, sí debería, porque crece la expectativa, obviamente tienes a Santi Jiménez, tienes a Henry, que está jugando la final del fútbol mexicano, pero qué mejor noticia, para un entrenador, que tengas a tus tres opciones, de centro delantero, haciendo goles, creo que al final, termina siendo positivo, en todos los aspectos, y además que Raúl Jiménez, cuando ha estado en selección, algunos partidos mejores, y otros peores, pero también ha demostrado, que futbolísticamente, viene mejorando, e inclusive, en algunos partidos, un poquito más de claridad, le hemos visto a Raúl, que al mismo Santi, que con el Feyenoord, pues sabemos, la gran temporada, que está teniendo, pero buena noticia, sí, Caro, para el tri. Bueno, tiene un partidillo por ahí, para cerrar el año, contra Colombia, intrascendente, pero ya lo veremos, el siguiente año, a ver a quién decide Jimmy, como titular. Bravísimo, entonces, hasta aquí el segmento, de los mexicanos, en el extranjero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!